Pero... Que va pa'l tigre una verga así, ¿no es? ¿Ah? No, no es pa'l tigre, marico, pa'l otro lado. ¿Estás filmando? ¿Vamos a un cigarro, marico? ¿Estás filmando? No tengo. Es una rara, como que estamos medio encendidas la film, mano. Marico, estoy prendido, ¿no? Bueno, vamos a tocar ya, marico. Una vaina de motos así de... Coño, que de pingue. Una vaina de motos así, Harley, Chopper...